¿Y sin para atrás? Ya está grande Los de atrás no pueden sacar los de pino Ah bueno, no entiendo Ya están en Cropot esos bichos y los vuelven a sacar aquí más adelante para que no se estoren Marcos, vamos, vamos, vamos Estoy esperando que se pase algo así Listo Vamos ganando tiempo porque la idea es No hay que dejar bichos por ahí, vio Vamos a bajar con todo lo que él Tienen 3 minutos con 30 segundos, eh Para que no se desbuven, para que se desbuven pues Uy, para que estoy farmeando más piel Ah, toca desactivar la recolección Espérame, espérame que se les activa Somos dos primitres, van a salir, quedan faltando dos Sí, desactivan la recolección de recursos para que no dejen a caer por ahí varas ¡Ayuda! 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 Tranquilos Marcos, yo te cuidaré ¡Ah! ¡Pongan sus denas! ¡Gracias! ¡Lol! ¡Lol! ¡Salió debajo de la tierra! ¡Joder! ¡Pongan sus denas en neutral, por si las bajan por las veas o denas las defienden! ¡Ayuda! ¡Es una emoción Si no empiezan pegando a nosotros no hay problema Nooo Si se vuelve el lobby no 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 Van a mi distancia Nos falta cuba para correr Me pongo rápido a guardarlo y voy para el pecho Ahí está Camisito Camisito de la escuela Si van el Van a unos a pie Nooo Esos no van a durar Nooo Yo creo que los de la cabeza de indios Los que llegaron al último van a pie Porque no los vi ningún dinosaurio Hay un giga Que le de el giga Que le de el giga Bueno prepárense para vivir Ya voy para allá Dale Dale Me maté Por acá Por acá abajo No Si va a tu derecha A tu derecha A tu derecha Si van la chiva Si van la chiva Por acá por debajo Agarra Agarra Agárrate un poquito Ahí está Pasamos pasamos Pues que van en Spinos Mejor pasar en dos patas Tan rojo Espérense A ver Spinos Le abaten su faltita Es una mierda Es una mierda Uhhh Espíritu Iba a decir un Se cayó un rex Si no ves Salvaje Si Si A mi me estoy tembrando Nunca hice la ascensión Nunca hice la ascensión Nunca hice la ascensión No hubiese ido al baño No hubiese ido al baño Yo fui a cagar No me agarró un porlovia Pongan a sus bichos en neutrales Neutrales para que por si Porlovia No te desvías mucho John A ver A ver A ver Un rex Un rex Eso ya Si Caché mi rex Si Caché mi rex Si Caché mi rex Caché mi rex Oh dios Ah los rojos Eso Se cayó los rojos Oh No lo llevaba nadie No No Ah No llega Cuidado que hay un shield a la izquierda Dejenme 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 Vayan para atrás a Spina Que me están bulliando un poquito Cuidado por la via aquí Marcos allá Listo Eliminadela por la via Listo Cayó uno si cayó un Spina Cayó 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 Si Dale Uy Ya te ayuda Voy a la cultura Mira Ya estás Caché Bios Me asusté porque vi Que se le estaba subiendo Al coso rogueado Si Pegó Mili y dije Upa Cuando vi que pegó Mili Ya me empezó a cagar Viste 4 sustes Y dije uff Yo me quedé arriba con la duda Ya está Bien Ya es toda la coda Amigos, por un momento fuimos perfectos Dos rex, dos espinos, tres rex, dos espinos, tres rex Oye, ¿ven el daño? ¿Dónde están? A ver, en esta zona tengan cuidado con los espinos Porque se buggean, eh, y ustedes también En la... En las bolas azules que hay en la izquierda En el piso, no me metan los espinos Espera, white anda Porque me estás buggeando Ya, sacan fotos, eh Ya, ya, ya Sigan el camino Arrededor, ya spame 30 veces el F12 A ver, primero... Suposamente primero acabamos 10, ¿no? Y luego los otros 10? O todos se meten, a ver qué pasa Espérame, igual... No ganes fácil Encima, yo me quedé a... Los que tardes es que se metan, los que no están, pero bueno A ver, a ver Oye, oye, oye Seamos fuertes desde aquí adentro A ver, vamos 11, vamos 11 Igual... ¿El que gana cómo vas a ir? Dale, el que gana... El que gana entra... Suerte, pina No, sí, pero suerte Sobreviviendo a pata, ¿no? Dios, en serio, no... Ay, ay Dios Una gana de carro, trompadazo Si la metes en la pokeola Porque... con el Rex, lo hacías tranquila Pero bueno, no quería Sí, sí, sí El que quería mostrar su 10k de daño Claro Sí, que son... ¿Los usamos vos? Sí, sí, sí ¿Los usan todos? Dale Para atrás que faltan Rex Pónganse... no, creo que ya no pueden invocar aquí animales No, ya... Si, no, ya no pueden sacar animales aquí No, igual Albon no hace falta tener... Ya, a un día Estoy tembrando, estoy tembrando ¿Y el que venía de a pie? El siguiente se va a quedar hasta... ¿Cómo? Los que venían... 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 Que se quede yo... Juan... No, Juan... 40 segundos... Juan... ¿Pero por qué no me esperaron... Si eran 5 minutos, güey? Menos... Ah, no, sí, llegaste, ya, llegaste Ah, sí... Oigan, creo que el giga sí cabía, ¿eh? Están muy grandes Qué jodas, ¿no? Qué raro de... Amigo, de Dios... Es muy grande, creo que el giga sí cabía Si, cabía No, pero para ahí entra la reja directamente Es yo solo, el barbé... Es muy grande, no entra... Está bien, está bien Nos evitamos de que nos maten Porque capaz si se vuelva loco ahí adentro Son los 10, son muy bien Son los 10 pasan, no sé si... A ver, qué pasa... No... A ver qué pasa... Yo pasé Yo también Yo pasé también, creo Qué bueno que... Capaz que nosotros pasamos Pero los animales... ¿Qué está? Buen día Y aquí está mi espino Ah, mira, sí, sí, sí Bien, bien, bien Se puede, se puede, se puede Me quedo de vuelta ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! Pasó mi rex y yo no Pasé yo, ¡vamos! A ver, intento tirar el giga No, ya no... No, ya no... A ver, sale... No, ya no... No, ya no... Gracias por ver el video. 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 Nos matan a todos acá. Dale, dale. Dale, dale. El que uno quede mirando para nada. Yo saco así la foto. Dale, dale. El del spin allá, Dragon. La foto le van a romper el culo. Dale, dale, vengan. Posar. Y uno con la de minigun viene. El suyo. El suyo. Muy bien. Y ahora si van a general. Oh, mal. Emote, emote, emote. Bueno. Vamos a ver que se nos acaba el tiempo. Ya está. Ya está. Ya está. Bueno. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. En ese segundo. No. No, no. Que locura. Tengo la que. Me pego una vez arriba. Si agarramos el elemento que se tira en el suelo, ¿nos lo conservamos o no? ¿O se pierde cuando terminamos? Sí, sí, se va a ser conservado Ah, ok La recta es que le den a los drones No, 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 tiene un escudo, tiene un escudo Hay que esperar a que termine el escudo Sí, hay que romper esta oleada y después Ahí, peguenle, peguenle Hagamos eso, alguno... ¿Cómo se llamó? Maten los drones y los espinos o algún rex que vaya con... Se quede con el jefe Ya hagas que le peguen los rones A ver, tengo muchas balas con ellos Castro va a hablar con los drones Ya, pegue, se te sirven los botonfilo Chuty, Chuty jugando ahi que ladrón es Te ayudo, te ayudo, te ayudo Verga yo ahora no deje mi espino No, enserio, no deje mi maldito espino Debe estar pegando aquí al jefe Ahí está, ahí está, se va a convertir Se transforma, rápido, otro lado, otro lado Los rexes que tankeen ¿Cuál? Ahí está atrás, se convirtió en las arañas Mono, 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 tankeenlo, tankeenlo Ah, ahora sí pego Ahí le disparo, ahí le disparo desde las alturas Bien Che, está pegando a los mono, le va a caer LOL, LOL Adiós, mono Hola, mono Primera fase lista A mí también me pegó, rebota Me está haciendo un hijo, digo Hasta nada, le quita el escudo, lo reventamos Super hueviadísimo Soty sufriendo acá desde las alturas como siempre Listo Ahora, ahí fue, ahí fue Ahí fue LOL 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 Que la gasa Se transforma otra vez Rexes ¡Es el dragón! ¡Es el dragón! ¡Es el dragón! ¡Es el dragón! Voy, voy, voy Me jodas No me jodas No puedo pasar Me quemo Esa Miedo Ahí se apare, ahí se apare Se apare, se apare Jajaja Jajaja Bueno Bueno No se dan por nunca Para ir matando los... Los drones Ok Sí Esperen ¿Van? ¡Sí! No, eso... Realmente no lo vamos a meter Si, acá hay un otro explorador, eh Me interesa... ¿Una qué? El coleccionador es de su momento El coleccionador es de su momento L paras LOL Uy, que cogida que me metió de miel. A la mierda, la idea que le queda. Hola, weón. Mi reg está yendo solito. Dejá de montarme la cumpla. No, la casa lo matábamos. Yo ahí tenía planeado construir una casita, boludo. Indolack, ¿no? Si. De repente, Juan me dice, che, mira que van a hacer la ascensión, vamos. Otro lado. Gorilla. Yo, Gorilla. Sí, sí, sí. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Uy, la gaza. Vaya el lagazo. Vamos por ese chango marangoto. ¡Oh! El 15 combi un minuto. El vino rebota. Como si caiga ahora, como si caiga ahora. Si caiga ahora me da un impacto Atentos, atentos, acuérrales, no le dejen salir caer, quita el escuelo, pero me hace daño Ahí, 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 no, ahí? Espera a ver, no, ahí está, ahí, ahí, uy, 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 ese es el hundo Me están violando dos pinos Lola, muchos likes Ahí Ahí está No, 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 no El pinta se agarra el elmento, no, no lo amamos Marco, dejame salir ¿Quién es el pinta? Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está conmigo, tienen comida de daño Ahí está, ahí está, ahí está ahi esta, ahi esta caerla lord que en la casa lord 2 rest que carajo ya muere 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 no, los cae a escopetazo a mi ahhh lag de mierda 2 o 2 mierda no se esta rayando siquiera me pegue vamos a empezar a juntar elementos vamos a empezar a juntar elementos ahhh juntar elementos bueno yo no estoy en estero esta uno de vida un vistor elemento no no te vamos a esperar aqui queda saque el unicorne ahora se transformo justo en el ultimo momento esa es trampa no son hacks uy la araña uy pero ya se casi se muere ah no el dragón es que lo vi con las aras extendidas y pense que eran las patas ay madre yo coge a pio lol donde esta mi espina ah ya ya lo vi u la wea me di puta olis vas a pasar el mejor momento a punto supervisor ha sido derrotado si si hay que guardar los dinos no 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 hay que guardar todas tus cosas en los dinos si 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 seguro las dinos pero que vas a ateo vos cuantas veces hiciste esto en 7 pero vi 30 veces yo 3 si no tienen fortaleza van a morir entonces hay que guardar las cosas o no hay que guardar las cosas ¿A los dinos o no? Los dinos adentran en la cupola De vez en cuando les enseñan algo y pues se pierden ¿No están las dinos? ¿No están las dinos? Los dinos no importa donde los dejen van a aparecer afuera A ver... ¿Con todas las cosas? Y las cosas... Todo lo disfruten Las cosas se las llevas Hay que jamear este 12 Hay que jamear este 12 Cállense que los voy a mutear El que hable es menos chingo Uy el ogro, el ogro Puta no sabe lo que es callarse Van a dar el logro de sobrevivir al lag legendario No Treinta capturas aquí Increíble Increíble Tardiste todo Pero con la pantalla de negro No, ¿En serio? Veo un avance yo con la pantalla de negro, eh Sí, yo también Yo sí vi toda la animación, eh Yo también Parcel de los escéreditos Ahora... ¿Cómo recuperar mis cosas? Están dentro del nino ¿Cómo recuperar mi vino y mi... Y mi... y mi... Tengo las cosas en el inventario Uy el giga soy el higio ¿Cómo? La gente... ¿Vio mi espino? Nooo Uhhh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es de animales? Nooo Me quedó el elemento Se me quedó todo el elemento y agua Me lo dejó ahí descargando tanto Cuando te pases de mapa se te descarga No te preocupes Sí, pero... Tengo un pequeñito problema Yo... Vine acá con la armadura Tec Y eso se necesita elemento Ahora estoy en medio de la nada En el hielo Con boche depredadores A mi derecha Sin elemento Muy bien